¡Star Wars! ¡Star Wars! ¡Star Wars! ¡Star Wars! ¡Hola 3D Juegos! Soy Alberto Pastores, tonto de relación, y aquí a mirado está Alejandro Pascual, que no le gusta tanto como a mí Star Wars. ¡Hala! ¿Pero qué dices? Si yo me he leído todos los libros y todos los... ¡No! Es mentira, estoy vacilando. ¡Mira! ¡Pero porque tú eres un viciado de las camisetas! ¿Cuántas has llevado aquí? No sé, ¿cuántos días llevamos? Siete días, pues yo llevo diez camisetas, no sé por qué. Es por si se me cae algo encima y cosas así. No, es por lucirlas, porque me gusta lucir cosas y que la gente diga, mira cómo mola, pero en realidad no mola tanto. ¡A lo que vamos! ¡Battlefront! Vamos a hablar de Star Wars Battlefront, que todavía no he tenido oportunidad. ¡Hemos jugado! Yo no, todavía no. ¡Claro! Porque yo soy el fan de Star Wars. Pero aquí el amigo Alejandro sí que ha hecho una partida por lo menos. Y cuéntanos. Bueno, pues el juego sin duda con más colas del E3, o sea, me he chocado con tantas colas, que era una locura. Y eso que hemos pasado por la zona VIP, que hemos tenido ese privilegio, pero luego había otra cola más, que además estaba con los pasillos estos de la base rebelde de Hot, y luego otra cola más. Imagínate la cantidad de gente que ha debido de pasar por allí. Pero una vez que ya hemos podido ponernos a los mandos, hemos jugado en la versión de PlayStation 4, hemos podido ver todo ese vídeo, lo hemos podido jugar en esa batalla de Hot, en la que se basaba en proteger. Nosotros éramos los rebeldes, pues los buenos, evidentemente. Oye, ¿quién dice que esos son los buenos? ¡Ey! Tienes afiliaciones imperiales. Sí, con una camiseta de archivos y haciendo imperios. ¿Tú sabes que son racistas? ¿En serio? En el Star Wars Galaxy, si eras del Imperio, no podías ser una raza alienígena. Madre mía, qué racismo en el... En fin, Battlefront. Bueno, pues como os comentaba, lo que teníamos que hacer nosotros era activar unos generadores. Esos generadores, en el fondo, eran mantener puntos de control, ellos los tenían que destruir, nosotros los teníamos que mantener, y ellos cargaban con los dos míticos AT-AT que veíamos en la película. Entonces nosotros, a la hora de proteger los puntos, conseguíamos llamar a los airspeeders que salen en la película, y que podían atacarlos. También los AT-AT perdían ese escudo que tenían porque no los podías disparar directamente con tu pistola normal. Entonces, básicamente, esa era la estrategia, conseguir los puntos, mantenerlos, para así poder acabar con los AT-AT y entonces ganaríamos. Si ellos destruían nuestros generadores, que es lo que se ve también en la película, ganaban ellos. En el camino, pues un montón de idas y venidas de tipo... La verdad es que se parece bastante a Battlefield, es evidentemente lógico también por DICE, pero tiene su carisma y su identidad propia. Evidentemente, esto no es un rifle de asalto moderno, es un blaster, y los blasters no se comportan exactamente igual. No tienen recarga, por ejemplo. Sabes, por ejemplo, lo que han hecho con la recarga. Tú tienes ese tipo, esa barra que se calienta, este arma, y en el momento en el que se calienta del todo tienes que dar al cuadrado y él como que quita la mano porque quema, para enfriar. Está muy bien. Tiene todo el rato detallitos de esos que te llegan y te llenan y que te absorbe en el universo de Star Wars, que es lo importante. Cosas a destacar, aparte teníamos otro arma, tenemos también un jetpack, que es muy útil para salir en algún momento volando y llegar a algún momento de salir de un apuro o ponernos en una posición ventajosa. Tenemos una especie de arma secundaria que tira algunas granadas. La verdad es que eso no lo recuerdo yo del universo Star Wars ni del universo Star Wars. Bueno, granadas sí, porque... Sí, granadas sí, pero un arma que tiraba como tres granadas seguidas, no lo sé. Eso es raro, pero bueno. Eso a lo mejor se lo han inventado. O no, pero es que como hay tanto arsenal que es difícil. A mí lo que me interesa sobre todo es, que yo creo que por el tráiler que se enseñó, bueno, en la conferencia de Electronic Arts, es la épica de las batallas. A mí por lo menos me dejó alucinado. También imagino que eso está todo muy preparado y quiero que me digas si... Hombre, los trailers de DICE siempre enseñan como los mejores momentazos y luego las partidas pues... No llegan a ese extremo, por lo menos ahora no ha llegado eso. Pero en el fondo se trata de que tú cuando juegas a un Battlefield o a este Battlefront, vas a ver esos momentos que evidentemente no va a estar comprimidos como en el tráiler, pero llegan. Yo, por ejemplo, ha habido un momento muy épico en el que he tenido que estar disparando entre las patas de una TAT, ¿sabes? Y a la vez tenía que tener cuidado de cuando él estaba andando para que no me pisara. Estaba genial. Y luego ya ha habido un momento final en el que he podido montarme en uno de estos speeders e intentar hacer la mítica escena de la película del gancho. Pero te has estrellado. No, no me he estrellado. Es que justo han ganado ellos, han destruido la base y justo cuando lo iba a coger iba a hacer ahí... Estaba disparando a la TAT, iba a hacer el giro y de repente... Habéis perdido yo. ¡No! ¡Qué owned! Me había costado toda la partida conseguir el speeder y no me pierdo. Pero se consiguen porque están en la base y quien los coja al primero es el que se lo lleva o va por puntos. No, no, no. No es como en el Battlefield que tienes los vehículos al principio. Aquí lo que tienes que hacer de todas maneras es que todo iba tan rápido que costaba mucho entender las habilidades. Al principio era como en plan y como me pongo incluso en tercera persona. Era complicado. Pero luego poco a poco lo vas entendiendo y lo que pasa es que hay unos puntos en el mapa que si te acercas a ellos pues puedes conseguir una habilidad especial o un arma y en un momento de la partida llegas a activar estas naves en las cuales coges como una especie de, no sé, como contacto con ellos. El personaje se siente un momento como si estuviera llamando a la nave y entonces apareces tú con la nave. Y está bien la verdad porque es una manera a lo mejor de... No sé si a lo mejor habrá otro modo en el que puedas coger la nave desde el principio, pero es una manera de equilibrar la partida porque si no a lo mejor todo el mundo iría por aire y estaría un poco descompensado. Algo que me interesa mucho, ¿estaba Darth Vader? ¿Estaba Luke? ¿Lo has podido controlar? ¿No has tenido esa suerte? Pues en la partida que yo he jugado por lo menos no hemos conseguido ni verlos ni siquiera. O sea que, pero yo creo, mi teoría es que igual que lo que te he comentado de las de las naves que poco a poco van apareciendo en estos puntos, quizá si llegas a una determinada puntuación o haces algunos objetivos en el juego, eres capaz de llegar a esa zona donde puedes, como por decirlo así, invocarlo y aparecerán. Bueno, qué mejor recompensa que manejar a personajes como Darth Vader o Boba Fett en el caso de recompensas, que creo que también le da ese toque épico ya supremo a la nave. Yo creo que lo más destacado de este juego es que es una ambientación muy, muy conseguida. Gráficamente es un espectáculo. Gráficamente es un espectáculo. También este nivel nevado yo creo que incluso me ha extrañado, porque es muy carismático y muy característico de Star Wars, pero quizá no es el nivel... El que más luzca. Exacto, porque no puedes hacer en la nieve una iluminación. La nieve por lo general tampoco es que luzca mucho y a lo mejor por ejemplo en Endor... El planeta de enemigo Wicked. Exacto, ahí ese bosque que hay que proteger la hubiera molado más con las motos, hubiera tenido como más verde... Pero imagino que a lo mejor todavía ese nivel no está listo para mostrarse, me refiero porque imagino que técnicamente es más difícil. O a lo mejor se lo quieren guardar para algún momento que tengamos más tiempo, puede ser. Bueno y ya no sé qué más preguntarte porque la verdad es que lo que quiero es ir a jugar y echar unas partidas porque es que de verdad, por lo que comentas... Pues nada, los puntos a destacar básicamente son esos que ambientación perfecta, gráficos a la altura, un buen multijugador y unos modos bastante originales con bastantes parecidos a la saga hermana por decirlo así que sería Battlefield. Además que hay esa especie de modo horda, cooperativo, que es sobrevivir a oleadas de enemigos que para mí me parece un puntazo porque no tiene campaña. Sí, que está muy bien ambientado además. Pero es eso, está bien ambientado, por lo menos la forma de enseñarlo al gran público me gustó porque la verdad es que eran ganas de estar ahí, en este caso era Tatooine, sobreviviendo a las hordas del imperio con los AT-ST y vamos, es una locura. Está fantástico y yo creo que además están clavando bastante bien los modos y la única pena es que ha sido tan corto, tan corto. Para el tiempo que has estado esperando para jugar. Claro, eso aparte, por supuesto, pero es que encima cuando ya habías aprendido como todas las mecánicas, ya estabas probando cosas como el tercera persona, las naves, todo ese tipo de cosas, la especie de cartas que son como las habilidades especiales y ya te sentías cómodo, de repente se ha acabado y era como en plan, es que si me dejas jugar otra vez ahora, es cuando puedo sacar una impresión mucho mejor, ¿no? Bueno, pues me parece que mañana... Tendréis que esperar a la Gamescon o tendréis que esperar a lo mejor a que Alberto se puede colar por ahí y lo ve. Lo intentaré, lo intentaré porque sacaré mi carnet. Puedes ir con la camiseta y a lo mejor te dejan entrar. He pasado, me llevaré la que sale del Imperio, disparando a los Ewoks y a lo mejor es muy bonita. ¿Te puedes doler las cuatro camisetas de Star Wars que tienes? Una encima de otra. ¿Me dejas pasar? No. Me dejas pasar ahora. Y hasta que llega la última digo, si no, ya me vas a ver el nudo y aquí pasa algo. Y bueno, en este lapso, mientras estábamos hablando, que en el Star Wars Galaxies, que era el MMO, un Twi'lek, por ejemplo, sí que podía ser del Imperio. No ha sido uno de los Bukis. Creo recordar. Corrección, corrección. Pero vamos, que sí que son racistas, que no les va el rollo de juntarse con alienígenas. Y nada, con este dato que no os va a servir para nada. Son xenófonos. No os va a servir para nada. Pero así lo sabéis. Para luego en un café con los amigos. Podéis vacilar de que sabéis mucho de Star Wars. Eso te da un nivel ya de frikismo máximo. Sí, sí. Extremo y peligroso. Pues nada, queridos lectores de 3D Juegos, ya sabéis, podéis preguntarnos cualquier duda a través de Twitter, por ejemplo, con el hashtag e3dejuegos, en la página, en 3dejuegos.com, en los comentarios de YouTube y donde queráis. ¡Hasta la próxima! Chao.